pues para que nos cuentes qué gusto volverte a ver y saber de ti cómo van tus proyectos pues muy bien, gracias a Dios mira, este año ha sido un año muy difícil en cuestión de pandemia porque me han caído proyectos pero lamentablemente por la situación del COVID pues no se llegan a concretar pero ya este año ya está llegando más trabajo y pues primero Dios, vamos a darle con todo, ¿no? Eso está muy bien. Oye, por otro lado, ¿cómo van los proyectos de María Félix? Tenías la intención de levantar un proyecto, una película ¿verdad? Como tal Sí, mira, yo lo es un homenaje que yo le he querido hacer desde hace tiempo al hacer este tipo de proyecto obviamente hace poco acaban de dar la noticia de que aparte de que Luis Martínez de Andaleredero va a sacar sus versiones van a también sacar una producción de Hollywood que había dicho Isa González y también creo que hay una bioserie en Televisa entonces ahorita hay muchos proyectos y mira, yo con yo soy una persona que le gusta que a la gente le vaya bien o sea, el sol sale para todos yo creo que que al estar haciendo este tipo de proyectos hacia a esta persona a María Félix que es mi tía yo siento que la imagen pues obviamente pues va a favor favor lo va a favorecer ajá, lo va a favorecer y pues o sea yo no entiendo por qué hay tanta gente que tiene la mentalidad un poco limitada en el sentido de querer opacar a los a el trabajo de los demás ¿no? entonces como en este en este en este en esto en esta situación de Eiza González que dicen que la estafaron o no sé o que la producción no es legal o algo yo siento que hasta que Eiza no salga y de la cara y diga que no la estafaron o que la producción no se va a hacer no hay que alarmar ¿no? y pues al igual o sea yo lo que he estado comentando es que con respeto al señor Luis Martínez de Anda y también a Guillermo Poulx que en lugar de que estén suma de en lugar de que estén restando que sumen ¿no? si hay una producción en puerta internacional en Hollywood pues aprovechen la oportunidad aprovechen lo que se está dando yo lo que yo voy a hacer con mi proyecto es algo totalmente diferente porque son anécdotas familiares son también pues obviamente marcando la vida de María lo que es conocido lo que nadie conoce es un proceso que no ha sido miel sobre hojuelas porque ya es un proceso que ya tengo años haciéndolo pero yo siempre he dicho que lo mejor siempre tarda en llegar y llega en el momento preciso ahora les pedirás permiso como para poder sacar estas anécdotas de María Félix o las sacarás tú porque tú las quieres sacar o cómo estaría esta cosa no yo las saco yo las tengo porque son anécdotas que mi familia me han contado entonces esto este tipo de anécdotas que nadie sabe o sea es conocer a María Félix detrás no lo que fue y lo que es antes de que se hiciera este icono famoso no la persona la humanidad es lo que vamos a tratar la mamá hay utilizar el nombre de María Félix que dicen que obviamente pues un heredero y el heredero tiene que dar permiso con respecto a la explotación de un nombre una marca tú cómo ves esta situación pues mira yo de hecho estoy viendo con mis abogados porque por el el hecho de que yo soy familia creo que tengo algunos derechos al momento de poder hacer una producción con su nombre pero de todas formas mis abogados están investigando y están viendo y si no es que yo no sé por qué la gente se complica tanto porque no es tan complicado pagar derechos se pagan y ya o sea no es como que no los eran o no sé o sea tú llegas y los pagas ¿tú estás dispuesto a pagarles derechos a ellos para poder sacar esta película? claro o sea no tendrías ningún problema no es que no no es algo tan complicado ni fuera del otro mundo o sea la gente piensa que es algo difícil pero no no lo es no lo es entonces pero ahorita que tú ya traes qué tanto qué tan adelantado va el el guión de esta película de la mía no de la de María sí de la tuya de María Félix o de Isa o es que ya son tantos no la de Isa es otra cosa la tuya pues mira la mía tengo una tengo un preguión hemos estado trabajando en estos años antes te comento han sido dos años es un preguión con como te digo relatando la la historia el trabajo no está terminado porque es un trabajo muy grande muy ambicioso y obviamente yo quiero que sea algo digno y que mi tía se sienta orgullosa de este tipo de producción claro pero ahorita hablabas por ejemplo de todas estas anécdotas familiares que se han contado pues durante mucho tiempo en reuniones familiares de manera de plática de charla y toda esta cuestión pero entonces ahorita si tú llevas ya un adelanto dentro de esta misma obra ¿para cuándo piensas levantarla? pues mira yo no tengo prisa la verdad yo mejor estoy dejando que las cosas fluyan bien y te digo que se hagan bien hechas obviamente a mí me encantaría ya empezar a sacar todo no tengo una fecha como tal pero el proyecto se está haciendo ya se ha estado trabajando y pues te digo o sea yo creo que dejárselo a Dios a mi tía que nos ayude desde arriba y pues yo les deseo todo el éxito también a todas las demás personas que también están en el proceso de sacar algo de ella ¿no? ¿cuál es el título de tu película? pues todavía estamos ahí en unos en 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 pláticas hay unos dos tres títulos pero todavía no te puedo decir oye tuviste acercamientos con Bárbara Mori ¿verdad? porque la querías ella como para que interpretara a María Félix ¿no? sí sí tuve un acercamiento con ella ella también ya sabe de este proyecto hace unos años platicamos y ella también está interesada y le agradezco mucho 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 a ella también brindarme la oportunidad de conocerla y poder platicar y poder convivir ¿no? y es una excelente actriz y yo siento que ella nos daría una muy buena María claro pero entonces y el financiamiento ¿de dónde se va a sacar? de varios inversionistas privados ¿ya los tienes cerrados amarrados a ellos? unos sí y otros estamos todavía en pláticas pero ya tengo yo son más empresarios más privados ¿qué tan caro salen los derechos de una para poder obtener los derechos de una María Félix y explotar una película? pues mira yo de eso justo te digo que mis abogados son los que están investigando porque si los bueno si los vendió a un precio mínimo ¿cuánto crees que esté? Luis Martínez de Andalos derechos que se los cedió al señor Walter entonces justamente todo eso es lo que están viendo todo mi equipo de trabajo y pues hay que esperar ¿cuál sería el resultado? Dice que hay dos tipos de derechos uno lo que les vendió a Walter o Walter o como se pronuncie es nada más únicamente como la marca pero los derechos del nombre y todos los tiene como tal Luis Martínez de Anda que son los que él va a seguir va a licenciarlos para que la gente que quiera explotar el nombre lo puede hacer pero a través de la vía legal ¿tú cómo ves esto? Pues mira a mí se me hace algo totalmente ya fuera de lugar porque si ya vendió unas cosas pues lo que está haciendo es recuperar lo vendido entonces hay cosas que ya no se pueden recuperar y es lo que él está intentando hacer después de todo este tiempo después de que malbarató la imagen que no le importó que la descuidó y todo quiere construir Roma en un día y no se puede ¿no? obviamente yo con el señor Luis yo no tengo absolutamente nada al contrario la familia se le agradece por todos los cuidados que le hizo a mi tía porque sabemos que no fue fácil pero en este sentido se me hace algo muy precipitado el momento de estar como que diciendo también que él tiene otros derechos o que alguien más tiene unos derechos yo creo que deberían de sacar los papeles y que demuestren que digan que tiene todo en orden él porque unos dicen otra cosa otros dicen otra y ya había salido antes en un reportaje de los papeles que Luis Martínez de Anda le cedió a Walter claro oye y entonces tú como ves ¿qué te dice entonces el nombre de Luis Martínez de Anda con todo esto que ha pasado entre cosas reales y comentarios y dimes y directas de lo que ha hecho con el nombre de María Félix pues mira él él es el heredero él es el responsable él sabrá qué hacer con ellos o sea con todo eso con lo que le dejó María pues obviamente sí da un poco de coraje de desilusión ver cómo dejó caer esta imagen y cómo quiere recuperarlo tan rápido pero pues yo le deseo todo el éxito ¿no? claro y que le vaya bien o si quiere hacer eso o sea lo de su proyecto también que lo haga o sea aquí el chiste es explotar la imagen y que la gente conozca quién es y qué sigue siendo María Félix ¿no? y pues igual o sea le deseo todo el éxito del mundo a él y a todos los demás que quieren hacer algo o hacerle un homenaje a mi tía perfecto pues vamos a estar al pendiente de esta situación pero dices que tú estás dispuesto a pagar los derechos para poder llevar a cabo la película y levantarla sí así es sí pero igual ya sabes es un proceso y esperemos que todo todo salga bien lo he hecho con amor sale con amor y con amor se paga entonces yo soy muy creyente de eso y pues luz para todos ¿no hay diferencias entre tú y Luis Martín de mi parte no de mi parte no la verdad pero de él la verdad desconozco ¿no tienes miedo a que te pueda llegar a negar la oportunidad de levantar este proyecto? no la verdad no y te lo voy a ser muy sincero no me da miedo porque es algo que realmente él él fíjate te voy a comentar otra cosa él hace unos meses estaba controlando las redes sociales en cuestión de Facebook y perfiles que le hacen homenajes a María y todo y quiere controlar también esa parte pero no puede controlar la imagen de los fans y el cariño de los fans que le tienen entonces si él se pone a negar cosas a favor de ella lo único que se va a ganar es el odio de la gente pues tiene que ser sabio y tiene que pensar muy bien las cosas que haga de hoy en adelante porque está muy difícil esta situación y sobre todo también con lo de Isa González yo lo único que les digo es que se sumen y que no resten muchas gracias te agradezco mucho vamos a estar al pendiente te mando un abrazo igualmente amigo hasta pronto gracias gracias